Mónica Nobel, licenciada en psicología, amiga de la casa, gran conductora, gran estudiosa también. Y ahora vamos a hablar un poquito, agradeciéndote, Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Que te hayas hecho un tiempito para venir a visitarnos, porque ya no residís más en nuestro país. No, estoy residiendo ahora en Estados Unidos, que es en realidad donde yo vengo, y vos sabés bien, ¿no? Estudiando toda la parte de lo que soy psicóloga de psicología transpersonal. Yo recuerdo, recién le contaba a Mónica, digo, arrancamos vos con tu programa, yo hacía chiquirrisas, y vos arrancabas con todo esto, que era raro. Era raro en ese momento. En ese momento, era, ¿de qué habla? Y hoy ha ido todo evolucionando, se ha ido estudiando, y ¿cuánta gente está trabajando en esto? Muchísima. Muchísima. O sea, en ese momento incluso era un poco, digamos, criticada, digamos, por todo lo que, digamos, yo estaba haciendo, y de alguna manera, dentro de la parte de psicología, entrar en la parte que trasciende, digamos, la mente, ¿sí? Por eso se llama transpersonal, es decir, aquello que trasciende la persona. Y, a ver, seguís trabajando, seguís estudiando, y puntualmente, ¿en qué actividades? Bueno, yo estoy trabajando en Estados Unidos, yo estoy viviendo en Tallahassee, que es la capital de la Florida, y sigo trabajando, digamos, en todo esto, trabajo mucho online, cada vez más, ¿viste? Que también los estudios se hacen online, y también, digamos, gran parte de Estados Unidos, de casi todo se hace por medio de la computadora, incluso del teléfono, ¿no? Ahora, alguien te va a ver, para quien por ahí no te conoce, ¿alguien te va a ver para qué? Diferentes cosas. Desde, bueno, vos sabés, por ejemplo, que soy psicóloga de pareja y familia, pero hay gente, por ejemplo, que me viene a ver porque me dice, mira, cada vez que quiero lograr algo, no sé si soy yo, si son mis amigos, o qué pasa, no puedo. Estoy bloqueada o bloqueado, ¿sí? Es decir, no sé qué me pasa, y esto me lleva, por ejemplo, a sentirme mal, me lleva a deprimirme, y me lleva a conflictos con diferentes personas, o dentro de la familia, o dentro de los amigos, muchas veces pasa por ese lado. Muchas veces hay una realidad, y quiero comentar así brevemente, que vamos a hacer un taller, que tiene que ver con esto, ¿a quién no le ha pasado, por ejemplo, de decir, voy a ahorrar dinero, por ejemplo, para hacer un viaje, o para hacer algo, lo que sea? Y de repente se empiezan a romper las cosas, ¿no es cierto? O se rompe el auto, o se rompe la heladera, los televisores, explota, y uno dice, pero, ¿qué pasa? Otro caso, por ejemplo, gente que le empieza a poner más pila a la pareja en el vínculo, y descubren en realidad que su pareja la está engañando. Es decir, cuanto más uno le pone la pila, o sea, le pone la fuerza, descubre que algo pasa. ¿Qué sucede? Claro, el tema es qué sucede, porque no lo está provocando uno. En realidad, es lo que se llama, y es lo que se está trabajando mucho, son las realidades conflictuadas. ¿Qué significa? Uno, cuando viene al mundo, el bebé necesita bajar toda la información. Vamos a suponer, uno agarra un celular, y uno tiene que bajar, por ejemplo, las aplicaciones. Perfecto. El bebé baja, digamos, la forma de vivir en este mundo. ¿Cómo vive? Acorde, digamos, la mamá, el papá, como sea. Vamos a suponer que ve que la mamá se pelea permanentemente con el papá, y vive llorando. Entonces, son improntas que quedan en lo que llamamos el cuerpo etérico. De la persona, en el aura. Cuando la persona, vamos a suponer, quiere dejar de llorar, quiere dejar, digamos, de repetir aquello que estaba, claro, la historia, vamos a suponer hubo mucha carencia económica en la casa. Vamos a hacer algo más gráfico. Hubo mucha carencia económica. Esa carencia queda, se impronta en el cuerpo etérico, en lo que llamamos el aura. Entonces, cuando uno propone trabajar eso, decir, bueno, vamos a suponer, me voy a proponer empezar a ahorrar, a cocrear abundancia en mi vida, surge la otra realidad conflictual, que es decir, no, pero está esto. Entonces, desde esta parte que yo quiero, y desde esta parte que está la impronta en mi aura, se genera un cortocircuito, ¿sí? Donde choca y es donde se producen las roturas. ¡Ah! ¡Qué loco! Es muy loco, pero yo creo que mucha gente, ¿no es cierto?, puede decir, sí, mira, realmente cuando quiero hacer algo se me empiezan a romper las cosas, o junto algo de plata y se me inunda la casa, o se me rompen las cosas. ¿Y eso se puede revertir? Digo, ¿cómo revertís? Eso se... Cuidando tu aura, sanando tu... Bueno, justamente de lo que se trata es poder, digamos, conectarse con el aura de uno, hay formas de poder ver el aura de uno, ver el aura de las otras personas, ¿sí? Y desde ese lugar empezar a sanar. Tiene que ver con toda una cuestión energética. Yo siento a alguien cuando tiene esa cosa fea... Ahí está. ...me da un rechazo. Ahí está, sos intuitiva. Claro, naturalmente. Naturalmente. El cuerpo te aleja de esa... No, pero sí es re bueno, no sé, a mí me pasa algo que no puedo... Te lo está diciendo, digamos, tu alma te lo está diciendo. Contame, Mónica, que es un tema para charlar tan... Largo. ...tante, que ahora me vas a contar dónde podemos seguir charlando esto. Pero tenés CD y tenés libro. Exacto, bueno, te traje uno, obviamente, para regalarte... Ay, gracias, porque te veo por Face. Gracias. Porque ella hace todas estas charlas muy interesantes. Sí, mirá, bueno, te traje, obviamente, para vos. Es un libro, en realidad, que yo hice de todo lo que son, lo que yo llamo baterías espirituales de ejercicios. Es un libro personal. Yo dividí las baterías espirituales, los chakras... Entrando en contacto conmigo mismo, conociéndome, ejercicios para chequear tus baterías espirituales, o sea, los chakras. Los chakras, pero generalmente la gente dice son siete, para mí son ocho, porque la clara audiencia es fundamental. A veces cuando uno escucha el nombre de uno, se da vuelta y no hay nadie. O sea, ¿cuánta gente le ha sucedido? O escuchar el timbre y uno va y no hay nadie. Entonces, bueno, hay todo ejercicios que yo creé... Pensé que me pasaba su nombre. Yo cuando me empezó a pasar pensé que era a mí. Ay, Dios. Y bueno, y viene con un CD que yo lo grabé con un músico de Estados Unidos, Peter Sterling, en su momento. Y yo siempre quise entregar las dos cosas juntas. Ay, gracias, Mónica. ¿Y esto que uno lo empieza a leer y va haciendo...? Los ejercicios, son todos ejercicios para escribir. ¿Sí? ¿Ves que está todo para...? Claro, está ahí para completar. Exactamente. Para completar. Y a mí me lo editó Amazon, en Estados Unidos. Sí, les interesó. Qué bueno, qué bueno. Es lo más. Es lo más. Sí, son realmente muy... Qué maravilla. Son serios. Y allá en Estados Unidos se trabaja toda esta parte así espiritual del aura, de los chakras. Digo, porque uno tiene al país como... Jason, venimos... Te... los mañales. Amén. L dormir... Amén. 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 Uno y tratar de ser feliz, ¿no? Exactamente. Y yo creo, Ceci, que una de las cosas por las cuales Estados Unidos avanza es porque la gente, digamos, primero y principal, se quiere, pero permanentemente dona. Es muy común la donación, es muy común el ayudar. Bueno, acá también somos un país solidario. Sí, pero hay más problemas, digamos, en cuanto a la economía. Es decir, hay algo acá que no está, digamos, algo sucede, ¿no es cierto? O sea, algo... Quédate unos días y te vas a enterar todas las cosas que suceden. Pero bueno, se trata de ir trabajando y yo creo que si cada uno es feliz y cada uno hace lo que corresponde en su pequeño terrenito que le toca en esta vida, todas las cosas cambiarían. Totalmente, totalmente. El tema es cuando uno... Todos venimos con propósitos a esta vida. El tema es cuando uno se sale de ese propósito o se pierde, se confunde y deja de alguna manera de ser uno mismo. Lo bueno es que siempre uno está a tiempo de cambiar. Total, exactamente, totalmente. Es importante, tengas la edad que tengas para sentirte mejor y esto que continúa, ¿alguna charla, algo, algún taller vas a aprovechar? Sí, voy a hacer un taller con Raúl Torres, él se especializa en física cuántica. Va a ser... Son tres talleres. Entonces, el sábado en la uni, el sábado es de 10 a 14 sobre aprender a ver el aura. A verlo, no a conectarse, a ver el aura de uno y a ver el aura de los demás. Como el aura va cambiando acorde al estado emocional. Es todo vivencial. El segundo es sobre intuición, desarrollar la intuición. Es todo, todo vivencial. Y el domingo es un taller a la tarde de sanación, como con la mente podemos generar cambios en el ADN. Yo siempre le digo a Claudio, la mente te enferma y la mente te cura. Yo estaba escuchando. Exactamente, totalmente. Entonces, son tres, digamos, talleres diferentes. Mónica, te agradecemos que te hayas hecho un tiempito para venir a contarnos todo esto. Que, como bien decía, cuando arrancó, ¿de qué habla? ¿Qué cosas raras? Algo que no veníamos escuchando. Y, bueno, hoy cada vez se ha proyectado y se ha ampliado más el trabajo sobre el conocimiento de uno mismo. Desde otro lugar, ¿no es cierto? Desde otro lugar. Mónica, un placer. Un placer para mí, realmente. Muchísimas gracias. Mónica Nobel, licenciada en psicología, bueno, que viene desde muchos años trabajando para estar mejorando.